Ya estoy en la Puerta Diamond, ahí hay una rutita, hay un tori y bueno, la puerta es enorme, enorme, y más en mitad aquí del campo. La verdad es que es enorme, y tiene aquí unos guardianes en cada lado, que aquí se ven pequeñitos, pero es que son enormes. O sea que no sé qué altura tendrán, pero la puerta tiene que tener unos 5 o 6 metros de alto, ¿vale? Una persona llega pues a la tercera línea negra, que se ve en los pilares, ¿vale? Y por aquí hay una rutita, esta gente viene muy preparada, entonces yo por ahí no me voy a atrever a entrar. Hoy no, es probable que vuelva, pero hoy no me voy a atrever a meterme por ahí, y menos si no vengo con los aviones de trekking, ¿vale? Pero yo soy muy listo y he venido aquí sin las botas, que me las llevo a todos los lados, me las llevo a la ciudad. Y no me las traigo aquí al Koyasan. Pero bueno, son... La puerta de Daimon es brutal. Brutal. Y bueno, esto que hay aquí delante, pues es ya el pueblo. Yo por no pasar por aquí, voy a rodear, pero se ve que está ahí la aldeita. Y que Japón es todo, ¿eh? Qué barbaridad. También es verdad que los japoneses se van muy preparados para todo. Yo no me podía atrever a meterme por ahí, haciendo la rutilla, porque además es una ruta de peregrinación para mujeres. Después contaré la historia de las mujeres y el Koyasan, que durante muchos años han tenido prohibido el acceso al monte. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea, que está aquí delante mía. A los pies de la puerta. Qué bonito es. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea, que está aquí delante mía. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Lo que sí que voy a hacer es bajar ya a la aldea. Me he recorrido ya a la aldeita Con su resbaladiza nieve La verdad es que es un poco peligroso Y aquí al lado tengo el salón condo Entonces me voy a acercar a mirarlo Ya se escuchan las campanas budistas, obviamente De los templos, están sonando Y yo pues con mucho cuidado Me voy a acercar Y vamos a mirarlo La verdad es que es un sitio Qué chulo Están tocando la campana Y esta es la zona central parece De Collasán Llena de De templos Bueno, a ver si pillo Alguna oficina de Turismo No es por nada, sino porque quiero el mapita Y nada, aquí estoy En la entrada Al salón condo que está justo detrás Y bueno Allí hay más cositas Pero Vamos a ir viendo Poquito a poco Obviamente esta es la puerta Cada uno De los vigilantes de la puerta Tiene delante su puestecillo Para echar las monedas Y para orarle Estamos al lado de un parque Esta es la Chumong Middle Gate Aquí hay un parque muy bonito Pero qué chulada Qué bonito Vamos a dar un paseo por aquí Lo creéis ¿Eh? Vale Aquí al lado de la puerta Chumong O Chumong O Chumong Que no sé cómo se llama Está este pequeño parquecito Un parquecito Que tiene un nombre Que me parece un poco Difícil de pronunciar El agua Tiene aquí un laguito El laguito está Congelado parcialmente O sea que Aquí estamos a A dos o tres grados Ahora mismo Y de noche No quiero ni imaginármelo Y bueno La verdad es que Se puede acceder Se puede cruzar el puente Increíble ¿Va a cruzarlo entero? Venga Aquí está el templito En medio de la nieve Rodeado por un lago Aquí hay que llegar Por un puente Y se puede salir Por otro puente Se puede salir Por otro puente Perfectamente Y se puede salir Antigua, antigua, eh. Vamos a volver a la Puerta Chumont, a ver el Salón Condor y la pagoda supercaracterística de El Monte Colla con Pondaito, que está justo al lado. Bueno, la verdad es que es una maravilla, eh, esto es paz total, paz total. Obviamente la Puerta Chumont hay que pasar por dentro, no rodearla. Y bueno, esto está todo muy cuidado, muy protegido, pero no quiere decir que esté aislado. O sea, esto es un lugar público y la gente viene y... La verdad es que es una pasada la Puerta. Ni mejor ni peor que otras. ¡Uy! El de Cielo, que es malísimo. Bueno, el Salón Condor es increíble. Vamos a hacer una foto. Alucina. 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 Se puede girar. Tremendo. player. Para. Para. Abrere. Ahora la vuelta la voy a girar yo también Esto está lleno de hielo Veremos a ver si no me mato Gracias por ver el video 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 Es una cosa preciosa Una pagoda de Saito Bueno, la nieve está por todos lados Es un complejo de templo maravilloso Gracias por ver el video 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 Uff, qué cantidad de nieve Qué imagen, qué bonito Qué bonito Madre mía Bueno, este de aquí delante es el que llaman Salón Miedo Este de aquí, este de aquí Este de aquí es el que llaman el pino del tridente Que está justo en el centro del complejito este de templos Y justo aquí delante está la pagoda Que es la construcción emblemática Que es la construcción emblemática de este sitio El Salón Miedo con sus farolillos Y muy bonito de aquí delante Y muy bonito de ver así con el deshielo de los tejados Está todo boteando Se escucha el agua cayendo por todos lados Y se oyen también las campanillas De la pagoda De la pagoda La pagoda es espectacular Es espectacular En las fotos cuando la ves antes de venir Piensas que tiene Piensas que es más pequeña Pero cuando la ves en directo En realidad es que es enorme Es bastante grande, es espectacular Y sobre todo Contrasta mucho, ¿no? Se ve los colores ahí Como el deshielo Están cayendo cascotes de hielo por todos lados Se escuchan como caen de los tejados ¡Uy! El Salón Miedo El Salón Miedo El Salón Miedo Madre mía como rugen los árboles El viento Venga, vamos a tirar unos juntos Los árboles ¡Chavos anotá! Demigimos para todos olmayyos Logramos de ombro Los árbol Los árbol Los árbol Los árbol Los árbol Amén. 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 El centro del pueblo, menos mal que han abarcado afuera, porque aquí hay pocos aparcamientos. Y aquí hay un.... anda mira, están tocando la campana. Esta es una campana que tiene 500 años, no se ve muy bien, pero bueno, este es digamos el mapa de Koyasan y vengo del complejo de templos Danjo Garan y voy ahora aquí enfrente al templo Gongobuji, que dice que es patrimonio de lunesco, bueno pues nada, vamos a ir allí. Después iremos al Tokugawa que reidai y ya a la tarde, después de comer imagino, iremos al Kongosanmai y luego a Karukaya 2 y a Okuno, bueno la verdad es que tiene mucha mucha información y esta visita o me doy prisa o se me echa el día encima. Vamos a ver qué es lo que hay aquí, hay ramen no? ¿Ramen? 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 ¿Ramen seto? ¿Ramen seto? ¿Ramen seto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seto... Karage. Karage. Karage y ramen. ¿Ramen seto? Ahhhhh! Toru Piro Nueme Harado, ¿no? Otroguien? Solo본, ¿qué paralyzed? Muy bien, bueno ya está, me voy a comer. Gracias. 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 Bueno, la gracia del Koyasan es que en la calle principal no hago más que encontrarme templos y todos los templos también son Ryokan, entonces los templos tienen su casa de hospedaje donde se puede quedar la gente y puede, pues eso, vivir la experiencia monje, ¿vale?, mientras se queda a dormir en un sitio chulo. Gracias. 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 lo que dicen de que para vivir la experiencia Koyasan pues hay que hospedarse en un templo y desayunar con los monjes. Mira allí viene uno a decirme hola. Desayunar con los monjes, cenar con ellos y ya está aquí viene este hombre monjecillo y nada y viene de eso de su casa de hospedaje donde están ellos y nada, yo si no me caigo pues voy a ver aquí otro templo que creo que es un salón, un salón conocido de Koyasan. Voy a ver si lo puedo mirar. Este es el templo Ekoin vamos a explorarlo. Madre mía, qué chulada. Obviamente estamos ante un sitio increíble, eh. Tiene pinta de ser también un poco hotel esto, eh. Tiene como una entrada para la gente, sí. También tiene su rollo de ryokan, ahí hay una salida, aquí hay unas escaleras, qué chulada. Esto, pues no sé, porque no está en las guías de Japón en los primeros viajes, no sé, en los días importantes, ¿no? J일�aan. Que chulo, qué chulo, qué chulo. Para wid • E- E- Gracias. 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 Qué maravilla. Tremendo. Aquí vayas donde vayas ves cosas. Aquí vayas donde vayas ves cosas. Aquí vayas donde vayas ves cosas. Estoy construyendo un templo nuevo. Se ve que no tienen bastante. Coyasan. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy ya llegando al final del recorrido. Me falta muy poquito para terminar. Vamos bien de tiempo. Son las tres y media. Tenemos batería en el móvil. Tenemos batería en la cámara. Ya hemos comido. Era muy bien. Muy bien por cierto. Y nada. Voy a seguir la ruta. Qué maravilla de sitio, eh. No hay nadie. No hay ni un ruido. No hay ni un ruido. No hay ni un ruido. No hay ni un ruido.